Esta noche en Alfa Noticias Dos personas murieron acribillados en la urbanización Buenos Aires Más de 15 impactos de bala recibió la mototaxi donde se desplazaban las víctimas El pasajero de la unidad falleció luego de llegar al hospital de Guaral Mientras que el conductor dejó de existir segundos después del ataque La policía aún investiga el móvil del crimen Familiares de la menor que habría sido ultrajada sexualmente volvieron a protestar frente al poder judicial Asimismo denunciaron que el victimario habría tomado como abogado al controvertido ex juez Ismael Orozco Guayanay El lunes 13 de marzo más de 2000 alumnos retornarán a las aulas de la institución educativa emblemática Andrés de los Reyes Este año el plantel contará con el dictado de talleres de confecciones industriales Industrias metalurgias, evanistería, carpintería y taller de electricidad Centenares de pobladores del distrito de Mal en la provincia de Cañete Fueron afectados por el desborde del río Mala El desborde afectó viviendas, negocios y hasta la estación de bomberos de dicha ciudad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Alfa Noticias, edición que corresponde hoy jueves 9 de marzo del 2017 Iniciamos rápidamente el desarrollo de la información Indicando que el ingeniero Ronald Gutiérrez, su gerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Guaral Nos detalla que el incendio ocurrido recientemente en la urbanización San Antonio Se habría producido debido a que en el inmueble donde se produjo dicho incendio Se estaría practicando, se habría estado practicando actividades comerciales de manera clandestina Lo que habría originado justamente dicho siniestro El subgerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Guaral Informó que el incendio ocurrido el día martes en una vivienda ubicada en urbanización San Antonio Se habría producido a causa que al interior de dicha casa Se practicaban actividades comerciales de manera clandestina A continuación detalla más sobre el tema El área de fiscalización tiene conocimiento del tema Ellos son los que tienen que investigar qué tipo de actividades han estado realizando Algunos dicen que se preparaban alimentos para ser distribuidos en diferentes lugares O sea, lo que se le llama delivery Otros decían que ahí se recargaba balones de gas Y otros que realizaban otro tipo de actividades Pero en realidad no tenemos a ciencia cierta o una información clara y exacta Por eso es que el área de fiscalización son los que ya tienen que encargarse de verificar Qué tipo de actividad comercial se desarrolla ahí Asimismo manifestó que igual se le dará el apoyo necesario A la familia que se ha visto afectada con el incendio ocurrido el día martes Estamos canalizando la ayuda respectiva a través de la municipalidad Que la municipalidad dentro de nuestras posibilidades va a darle la ayuda necesaria Y también canalizarla a través del gobierno regional El gobierno regional también va a brindar la ayuda humanitaria necesaria En lo que respecta a abrigo, de repente camas, colchones, enseres Para que ellos puedan por lo menos más adelante ya poder sobresalir por su propia cuenta Lo importante ahora es que tengan donde dormir Inclusive ver la manera de solucionar el problema de su techo Porque ahí van a necesitar calaminas Porque el techo ha sido totalmente calcinado Bueno, en todo caso este tema está para investigarse En realidad el día que ocurrió el incendio Los vecinos hablaban y comentaban de una serie de acciones o de actividades Como lo ha señalado el subgerente de Defensa Civil De manera clandestina que habrían estado realizando al interior de uno de los inmuebles Y que esto habría originado este incendio Bueno, esperemos que se continúe con las investigaciones Continuamos con otra información A propósito también nos indica Ronald Gutiérrez Que hasta el momento y estando a tan solo ya tres días del inicio de las labores escolares En todo el país En el caso de Guaral Las instituciones educativas no han solicitado ningún tipo de inspección Por parte de Defensa Civil a sus respectivas instituciones educativas Las inspecciones de detalle pasan por un proceso Tienen aproximadamente más o menos entre 30 y 60 días Desde el inicio del proceso hasta la culminación Que es la entrega de los certificados Para que puedan ellos hacer todas las observaciones O levantar las observaciones que le puedan dejar los grupos de inspectores Porque mayormente las instituciones educativas particulares Aquí en la provincia de Guaral son inspecciones de detalle No son básicas Hay algunos colegios particulares Por cierto que ya han culminado con su procedimiento El caso por ejemplo del colegio San Francisco de Asís es uno El otro es el John F. Kennedy Y hay otros colegios que ya están a punto de culminar el proceso también Y otros que todavía están en proceso Quiero pasar con los colegios públicos Sabemos que también dentro de unos días se inician las labores escolares ¿Has solicitado la inspección de cada uno de sus ambientes locales educativos? Bueno, yo honestamente les digo En este año esta oficina ha atendido algunos casos de colegios estatales aislados En el caso de Oscar Belquemeyer que está en el Jesús del Valle En el caso de Guayopampa, Germán Caro Ríos El colegio primario también de Guayopampa Después hemos ido al colegio La Candelaria de Chancay Y ya cada uno tiene sus informes técnicos respectivos Pero en el caso de lo que es el distrito de Guaral Propiamente dicho Los colegios estatales no han solicitado ningún tipo de inspección Tampoco se han hecho inspecciones inopinadas Esto habría que coordinarlo también con las mismas instancias Sobre todo los responsables del sector Que son la UGEL, la UGEL número 10 De otro lado, hasta el día 22 de marzo Tienen plazo los transportistas que vienen realizando su actividad De manera informal en la ciudad Para que se puedan adherir a alguna empresa Que viene laburando de manera formal en nuestra ciudad Esto en el marco de la aplicación de la nueva ordenanza de transportes En nuestra provincia Hay disposiciones complementarias que culminan el 22 de marzo Donde se diría de que se aplicaría con rigor esta ordenanza Pero hay todavía una serie de cuestiones que resolver Frente al problema de disposiciones complementarias Entonces ¿Y por qué son estas disposiciones complementarias? Por ejemplo En el tema de disposiciones complementarias Está resolver el problema de las instituciones Aún consideradas informales Y otro es de que La informalidad Aún Pese a que Realmente A mi criterio No ha sido difundida ¿No? Porque Los informales siguen contentos ¿No? Recién ellos Van a jalarse los pelos A partir del 22 de marzo ¿Cuántas empresas por ejemplo O se han Se han adherido a su gremio No se trata de adhesión a gremio O sea El malestar es para todo Realmente Yo opino que debe haber solamente un gremio Porque el problema del mototaxista es uno Pero está encima ya Digamos que se aplique esta ordenanza Que es el próximo 22 de marzo ¿Hay tiempo o no hay tiempo? No, sí Tiene que aplicarse Más bien Más bien yo diría De que ya debería prácticamente aplicarse ¿No? Porque Aplicarse en el sentido de que Se tiene que resolver Las disposiciones complementarias ¿No? Que tienen fechas De caducidad realmente ¿No? Entonces Lo otro Es de que Ya a partir de Los 90 días Que cumple el 22 De De marzo Entra pues En rigoricidad realmente ¿No? Como ordena La ordenanza municipal Hace un par de días Nosotros informamos Sobre las observaciones Que El responsable de infraestructura De la UGEL número 10 Había realizado A la nueva infraestructura De la institución educativa Carlos Martínez Uribe 2043 Sin embargo Hasta el momento Estas no han sido levantadas Por parte De la empresa Que justamente Ejecutó la obra Hablamos de la empresa D&G El ingeniero William Filios Justamente responsable Del área Ha señalado Que esto podría De una u otra forma Afectar el inicio De las labores escolares En dicho plantel Esta semana Ya llegó Las documentaciones De las observaciones Que se hizo A esa institución educativa Tanto por La parte De la UGEL Y Tanto Por la parte De Del órgano Control interno De la municipalidad Guaral Entonces Estos trabajos En conjunto Así como Vengo refiriendo Es para que Subsanen De una vez Y más que todo La La empresa La constructora D&G Tiene que levantar Estas observaciones Ya que El oficio Número 42 Ha sido llegado También A la municipalidad Guaral ¿Qué tipo De observaciones Tenemos? A ver Son Prácticamente Ya lo que Habíamos mencionado Anteriormente En cuanto A las instalaciones Eléctricas Instalaciones sanitarias Y equipamiento ¿No? Algunas cosas También que La municipalidad Del órgano interno Este Observó También ¿No? Que Unas cosas Como la junta De hidratación La deficiencia De algunos Tarrajeos Y Mal funcionamiento De la mayoría De las rejaduras ¿No? Entonces Esto de acá Este Hay documentos Ya que Que están Por parte Del órgano Control interno De la municipalidad Del OBGEL También está Y por parte De la institución Educativa ¿Esto va a impedir Del inicio De la obra No No va a impedir En ningún momento Pero si Vamos a tener Que regularizar Todo esto Para que Las empresas Que estén Haciendo Obras por impuesto A la hora De entrega De la culminación De toda La construcción Lo hagan Al cien por ciento Más de dos mil Alumnos Retornarán A las aulas El próximo Trece de marzo Esto En la institución Educativa Emblemática Andrés De los Reyes Hoy conversamos Con la subdirectora De este plantel Y la novedad Que trae este año Esta institución Educativa Es que brindarán El servicio De talleres A sus estudiantes Este próximo Trece de marzo Las instituciones Educativas Abrirán sus puertas Para recibir A sus alumnos Los docentes De la institución Educativa Emblemática Andrés De los Reyes Vienen realizando Una serie de trabajos Para el inicio Del año escolar Así lo dio a conocer La subdirectora De esta casa De estudios En estas semanas Nos hemos venido Preparando ya Para dar el recibimiento A nuestros estudiantes Ya las comisiones De docentes Se han conformado Y están en pleno Trabajo de planificación Y adecuación De los ambientes Incluso Con todo el personal Para recibir A nuestros estudiantes Como se merecen Para este año El colegio emblemático Contará con una población De más de 2.000 alumnos Aproximadamente De lo cual La gran mayoría Ha ratificado su matrícula Como siempre Antes de los Reyes Ha tenido bastante acogida En esta oportunidad Tenemos un aproximado De más de 2.000 Doscientos alumnos En su totalidad En los niveles De primaria Y secundaria Sí, la gran mayoría Ha ratificado su matrícula También hemos recibido Alumnos nuevos De acuerdo a las vacantes Que hemos establecido Pero también tenemos Pues un grupo Que a veces Espera el último momento Para poder hacer La ratificación De matrícula Aprovecho la oportunidad Que me dan Para poder exhortar A los padres Que ya Terminen con el proceso De matrícula Para que los niños Puedan iniciar El año escolar Debidamente Como tiene que ser Matriculados Una de las novedades Para este año Electivo Es la implementación De los diversos talleres De la institución educativa Lo cual estará A disposición Para todo el alumnado Esto permitirá Que los estudiantes Que egresen Terminen con una pequeña Carrera técnica Andrés de los Reyes Está lleno de expectativas Entre tanto Que tenemos Un sinnúmero de proyectos Que ya se van a echar a andar Con el propósito De mejorar Los aprendizajes De los estudiantes También vamos a poner En marcha Los talleres Que han sido implementados Que cuentan Con toda la maquinaria Que el Ministerio De Educación Ha proporcionado Pues dentro del marco De la construcción De esta institución educativa Tenemos el taller De confecciones industriales El taller De industrias metalúrgicas El taller De evanistería Y carpintería Y el taller De electricidad Que están a disposición De nuestros estudiantes Con la maquinaria Y materiales Sofisticados Y de última generación Y a los docentes En esta oportunidad Se encuentran Ya capacitándose En lo que son Los módulos De los talleres Para que a su vez Pues hagan El efecto multiplicador Con nuestros estudiantes Y de esta manera También capacitarlos ¿No? A los estudiantes Para que puedan adquirir Algunas habilidades técnicas ¿Cuántos docentes Van a trabajar este año? En este año Tenemos un aproximado De 180 docentes ¿No? Entre los nombrados Y contratados De otro lado La subdirectora De esta casa De estudios También se pronunció Sobre el caso De la menor De la estudiante Que el año pasado Denunció justamente A dos docentes De este plantel Por haber abusado Por haber Presuntamente abusado Sexualmente De esta alumna La subdirectora Nos indica Que dicha alumna Ya no estudia En esta casa De estudios Porque sus padres Habrían decidido Retirarla Y matricularla En otra institución Educativa La alumna Ha recibido Todo el apoyo Por parte nuestra ¿No? Una vez conocido El hecho Como equipo directivo Hicimos Lo que está De acuerdo A lo normado ¿No? Que era poner A disposición A los implicados En el caso Inmediatamente Al UGEL Y al ente superior Para que ellos Pudieran proceder Por otra parte La alumna Ha recibido Asistencia psicológica Dentro de la institución Se le permitió ¿No? De que ella Pueda seguir Asistiendo Es así Prueba de ello Que ella ha culminado Satisfactoriamente Su cuarto año De secundaria Ya por voluntad De la familia De la madre Ha decidido Trasladarla A otra institución Educativa Pero el año pasado La niña ha continuado Con sus estudios Y ha acabado Satisfactoriamente ¿Esta situación Ha repercutido En algo? Ustedes como Digamos Integrantes De Andrés de los Reyes ¿Han notado? Ha repercutido En algo Sobre todo En la confianza De los padres En relación A sus hijos Yo pienso Que en una primera instancia Quizás hubo bastante Duda De por qué Se habían sucedido Estos hechos Pero yo pienso Que es un caso Aislado Desde el actuar De dos maestros Que lo cual No se puede Generalizar Porque aquí En la institución Educativa Hay buenos maestros Existen maestros Entregados Maestros con trayectoria Que dan Todo de sí Por nuestros estudiantes Que son nuestra Razón de ser De hecho Que nos afectó Pero yo pienso Que con el trabajo Con la constancia De los maestros Vamos a Devolver la confianza A nuestros padres De familia Y prueba De ello Pues es de que Seguimos contando Con la misma cantidad De estudiantes Con la que contábamos La mayor de las suertes A esta casa de estudios Para el 2017 Y bueno Para todas las instituciones Educativas En realidad Que logren superar Los inconvenientes Que se les presentó En el 2016 Bueno Siempre hay imprevistos Siempre hay inconvenientes Pero lo importante Es que se resuelvan Internamente Y se logren superar De manera armoniosa Que es lo más importante Y si que hay que sancionar A quienes de una u otra forma Rompen las reglas Eso está en manos De las autoridades Lo que hay que cumplir Simplemente es Con presentar Oportunamente Las denuncias Pasamos a otra Información Ayer estuvimos En la localidad De Cuyo El centro poblado De Cuyo Y por cuestiones de tiempo No pudimos emitir El informe Justamente relacionado A la Ex Casa Hacienda Que también Se encuentra En esta zona De la provincia De Huaral En esta Casa Hacienda Anteriormente Funcionaba La institución educativa De esta zona Sin embargo Hoy Esta infraestructura Se encuentra Abandonada Pero en realidad Gran parte De la infraestructura Aún se encuentra En un buen estado Y lo importante Es que las autoridades Puedan tomar interés Para ponerlo De una u otra forma Restaurarlo Y de esta manera Generar también La presencia de turistas Como ya se presenta En cuanto a la visita Que se realiza A la Casa Hacienda Huando Así que veamos el informe Y conozcamos un poco más De lo que fue La ex Casa Hacienda Del centro poblado De Cuyo En los últimos tiempos Huaral Ya no solo Se caracteriza Por el desarrollo De la agricultura Sino también Por el boom Que ha tenido La gastronomía Hasta el momento Pero ante estas virtudes Huaral También carece De muchas mejoras En nuestras visitas A los distintos Centros poblados De las zonas rurales De nuestra ciudad Nos hemos encontrado Con muchos lugares Por descubrir Y mejorar Ya que sería Una alternativa De generar Muchos ingresos Económicos Para su población Tal es el caso Del centro poblado De Cuyo Y en su ingreso A este pequeño pueblo Se puede observar La infraestructura De lo que fue La ex Casa Hacienda De este lugar Dicha hacienda Habría pertenecido A la familia Piayo El señor Lucho Piayo Él Trabajó en qué Nosotros trabajábamos Ahí en Lapa En el campo En el campo Trabajábamos Y este caso Era bonito Pintadito Bonita era Y hasta ahorita También adentro Internamente Es bonito Así Esa Casa Hacienda Partenció a esa familia Piayo Y qué se sembraba Qué producía Cuyo Anteriormente Primero sembraban Mandarina Naranja Washington Valenciana De pescamote Maíz Algodón Tabaco Todos se sembraban Y todos esos productos Los vendían a Lima Así Vendían a Lima ¿Cómo los sacaban? ¿Con camiones? Tenían carros Especiales Ya tenían pedidos Y entonces ellos Ya se los llevaban Directamente Después También naranjas Hasta el 75 76 Llevaban a Arequipa Esos camiones grandazos A naranjas Todo llevaban así Este ambiente También fue utilizado Anteriormente Como centro educativo Pero con la nueva Construcción del colegio Este lugar Quedó abandonado Nosotros utilizamos Este Cuando primera vez Este Solicitamos Segundaria Entonces cuando nos aprobaron Entonces ahí Tienen que empezar A trabajar Un poblador de la zona Nos mencionó Que uno de los objetivos Que quieren lograr Es tratar de recuperar Esta majestuosa infraestructura Dando una alternativa Para los visitantes Nosotros teníamos Tiempo para Trabajar ahí Este Hacer Pintado Arreglo Pero hemos tenido Presidente Cuatro años Hasta un tal Señor Carlos Mujica Pero no ha tenido Tiempo Como le dicen Para arreglar Entonces ahora Hemos cambiado Hay un presidente Que es Este Tal Como se llama Este Ramírez Ojalá que Este Entonces para Lima También acá Pero siempre viene Entonces El muchacho Parece que tiene Buena voluntad Entonces Es el día Último Que han tenido Entonces Hemos quedado Vamos a arreglar Las mejoras Para que Sea centro turista Y es bonito Entonces Hemos quedado Hay muchas cosas Tenemos que hacer Acá Muchas cosas Entonces Está dentro del plan Al menos Mejorable Si, si Dentro del plan Si Porque hay documentos Que faltaba Reconocimiento Muchas cosas Entonces Están agilizando Entonces Apenas que termina Entonces vamos a Empezar a trabajar El pueblo Tiene que trabajar Si El pueblo Tiene que trabajar Según las visitas Que hemos realizado Hasta el momento Esta sería La segunda En la provincia De Guaral Después de Guando Que su infraestructura Se encuentra En su mayoría En un buen estado Por ello Sería bueno Que las autoridades Le presten atención Correspondiente Para apoyar A restaurarla Y convertirla En una nueva propuesta Para los turistas Ojalá que en realidad Pueda En breve Sobre todo Realizarse El trabajo De recuperación Los pobladores De la zona Indican De que Lo van a realizar En breve Es decir Van a hacer Un trabajo Nuevo presidente El centro poblado Ha tomado el interés De poder realizar El mantenimiento La recuperación De esta infraestructura Y esperemos Y esperemos Que en realidad Se cumpla Porque la infraestructura Se encuentra Aún todavía En buen estado Gran parte Gran parte En buen estado Está para De repente Restaurarle Algunos sectores Y ponerla Al servicio En este caso Del turismo En realidad En toda la provincia De Guaral Tal como lo ha indicado Nuestra compañera Nelly En el informe Después de Guando Creo que La única Que se encuentra En buen estado Si hablamos De la conservación De la infraestructura Es la Casa Hacienda De Cuyo Porque el resto En realidad Está en una situación Bastante Bastante compleja Y esperemos Que los pobladores De Cuyo Tomen interés En recuperarla En mejorarla Y ponerla En este caso Al servicio Del turismo En la provincia De Guaral Estamos seguros Que si es que Se realiza Ya teniendo El acondicionamiento Necesario Un circuito Turístico Para hacer el recorrido En cuanto a Las Casas Haciendas Podría empezarse En Guando Y llegar hasta Cuyo Y generar Todo un Realmente Un circuito Turístico Importante En la zona Y sobre todo En la zona Donde se ubica Esta Casa Hacienda Ojalá que también Las autoridades Puedan tomar interés Y puedan orientar Sobre todo Y capacitar A la población Para que de esta forma También ellos Puedan darle Y poner el interés Correspondiente En este trabajo En este nuevo Sistema De generar empleo Como es en este caso El turismo Ojalá Ojalá Porque en realidad La infraestructura Aún todavía está Muy bien Y esperemos Que no pase mucho tiempo Y se pierda Como ya Se ha O ha ocurrido En muchas de las Ex haciendas O casas Haciendas Que existen En la provincia En la provincia De Guaral Esperemos Que haya Una atención Inmediata Continuamos amigos Con más información Lamentablemente La ola de violencia Los hechos De inseguridad Se siguen presentando De manera constante En la provincia De Guaral Ayer En horas de la noche Una vez más Las calles De Guaral Se tiñeron de sangre Esta vez En la urbanización Buenos Aires Donde dos personas Murieron luego De ser acribillados Por los delincuentes Quienes Según Informaron La policía Aún todavía Está en materia De investigación Por parte De este sector De otro lado Se conoció también Que uno de los Una de las víctimas En este caso El pasajero Fue llevado De emergencia Al hospital San Juan Bautista Donde minutos después Falleció Mientras tanto El conductor De la mototaxi Que fue en este caso El vehículo atacado Falleció De manera instantánea Tras el ataque De los asesinos Habrían muerto Perseguidos Y atrapados Por sus victimarios Regis Ferriol Durán Castillo No pudo huir Y fue victimado Cuando se encontraba A bordo De su mototaxi Torito De placa 94371F Por inmediaciones Del parque Buenos Aires Al interior Del vehículo menor Se hallaba Orlando Henry Paulino Rivafuente De 45 años de edad Quien fue gravemente Herido Y llevado Al hospital De Guaral Lamentablemente A los pocos minutos También perdió La vida Según información Policial Sus victimarios Lo habrían seguido A bordo De un vehículo Station Vagon Color blanco Y al parecer El objetivo Habría sido Asesinar Al pasajero Y no al conductor Del vehículo menor Quien fue Una víctima casual Inmediatamente Al lugar De los hechos Llegó personal De serenazgo Y la policía Nacional Para constatar Lo ocurrido Hallándose En el lugar Cerca de 15 Casquillos De bala Y aún se desconoce El motivo Del asesinato A ambas personas Encontraba un señor En el centro De mototaxi Torito Con impactos De bala Se llamó también A los bomberos Para poder Auxiliarlo Hacia La ciudad de Guaral Pero ya Los bomberos Diagnosticaron Su deceso El señor Y a lo cual Se tuvo que Cercar el área Para que vengan Los peritos Y investigarnos Por el momento Se han encontrado 15 casquillos De bala Ya en el lugar Y a lo cual Estamos esperando Al fiscal Para poder Nosotros laden Hacia la morgue Ante el asombro De muchos Y el dolor Inconsolable De los familiares La fiscal de turno Ordenó El levantamiento Del cadáver De Regisperio El Durán Castillo Para ser conducido A la morgue De Chancay Jalón De buzo Color azul Con trampa Tazul y blanca Zapatillas negras Medios negras Polo negro No Mientras tanto, la Policía Nacional viene investigando este hecho, asumiendo un posible ajuste de cuenta como el principal móvil. Realmente, ¿qué es lo que está pasando en Guarán? Nos preguntamos todos. En casi una semana, realmente hemos sido testigos de hechos de sangre de manera continua. Y esto no genera, obviamente, una buena imagen de nuestra ciudad hacia el exterior. Hablamos hacia otras ciudades. En Lima, en otro país, se habla de la inseguridad que se vive, no solamente en el norte chico, ahora se habla exclusivamente de Guarán. Realmente, una situación bastante complicada y delicada. Y es un trabajo muy fuerte para las autoridades y también para la población. Ayer, en este atentado, falleció un mototaxista. Según la información, él habría sido una víctima casual. Porque, al parecer, de acuerdo a la investigación que están realizando la policía, el objetivo, en este caso del ataque, habría sido el pasajero que se encontraba en este vehículo menor. Esto es aún materia de investigación. Hoy conversamos también con algunos mototaxistas y ellos nos señalaron que, en realidad, también son constantes víctimas de los asaltantes, de los delincuentes. Por eso, en estos últimos años, el ser mototaxista se ha convertido en una labor bastante peligrosa. El reciente hecho de sangre ocurrido en la urbanización Buenos Aires, en la ciudad de Guarán, y donde un mototaxista perdió la vida cuando realizaba su actividad como todos los días, ha puesto en clara evidencia que la inseguridad en esta parte del país va creciendo a pasos agigantados. Según la información policial, Reyes Ferol Durán Castillo, propietario de la mototaxi, que ayer fue víctima del ataque de los asesinos, pasaría a sumar la larga lista de víctimas inocentes que encontraron la muerte cuando buscaban ganar unos soles para el sustento de su familia. Según los propios mototaxistas, ellos son blancos constantes de la delincuencia. Incluso para prestar el servicio, tienen que observar minuciosamente a sus casuales clientes y así asegurarse de no ser una víctima más de la delincuencia. Realmente nosotros, para así levantar la pesta, tenemos que tirar la cara a veces. Ya se lo vemos en la cara de la persona que nos levantamos pasajes o más. Tienen que adivinarse. En estos tiempos, el realizar esta actividad no es muy satisfactorio, nos dicen la mayoría de los mototaxistas, porque temen que en cualquier momento podrían convertirse en una víctima más de los zampones que constantemente los atacan. Frente a la cruda realidad que se vive en la provincia en cuanto al tema de la inseguridad, cada ciudadano, en este caso los mototaxistas, vienen también adoptando sus propias medidas de seguridad, ya que según ellos, no se sienten seguros al recorrer las calles de Guaral, donde en los últimos meses, los hechos de sangre se han convertido en pan de cada día. En relación a este tema, amigos, de la inseguridad, es importante hacerles este comentario y hacer un llamado sobre todo a las autoridades de la municipalidad y también de la Policía Nacional. Ayer nos enteramos que los efectivos de serenazgo están realizando su patrullaje, están realizando su trabajo de brindar la seguridad a la ciudadanía, pero sin el acompañamiento de un efectivo policial. Esto hablamos desde el lunes hasta el día jueves, si no me estoy equivocando. Solo los días viernes, sábados y domingos, recién estos días, los efectivos de serenazgo, los vehículos que hacen, que brindan el servicio de seguridad, estarían contando con el apoyo de la policía. Sabíamos que anteriormente había un convenio entre la policía y la municipalidad para que ambas instituciones brinden el servicio de seguridad de manera, en este caso, unida, de manera compartida. Sin embargo, en estos últimos meses, nos indican que el trabajo viene desarrollándose de la forma como estoy explicando. De lunes a jueves, solamente los efectivos de serenazgo, y recién viernes, sábados y domingos, estarían incluyendo a los efectivos de la Policía Nacional. Sabemos que los efectivos de serenazgo, por ejemplo, no cuentan con, o no pueden hacer uso de armas de fuego. En tal sentido, frente a un hecho delincuencial de una magnitud fuerte como lo ocurrido ayer, difícilmente podrían hacer cosas, en este caso, o podrían enfrentarse a los delincuentes para evitar, de repente, salvar la vida de alguna persona o, de repente, evitar que asalten a una entidad, ya sea bancaria, una entidad pública o un domicilio. En tal sentido, existe mucha preocupación en el entorno de los propios efectivos de serenazgo. Frente a toda esta ola de inseguridad que se vive en la provincia de Goral, ellos se sienten bastante inseguros. Y sabemos, conscientemente, que en cualquier intervención, cualquier emergencia que se presente en Goral, los primeros en llegar son los efectivos de serenazgo. Eso nos consta como periodistas. Pero, lamentablemente, no pueden hacer absolutamente nada, sobre todo cuando ocurren hechos similares como lo que ha pasado anoche. En tal sentido, sería nuestro llamado a la Municipalidad de Goral y a la Policía para que vuelva a retomar este trabajo en conjunto, no solamente los fines de semana, sino los siete días de la semana. Y esto por la seguridad también de los efectivos de serenazgo y por el mejor servicio de la seguridad a la población. Pasamos a otro tema, amigos. Se va a adjudicar un total de 50 plazas para docentes, esto en la tercera etapa del proceso. Veamos lo que nos indica también, en este caso, Rosario Guamaní, responsable del área de gestión institucional de la UGEL 10 de Goral. Cumpliendo con nuestro cronograma, el día de hoy estamos en el primer tramo y estamos trabajando, perdón, primera etapa, tercer tramo. Y como ven, estamos tratando de cumplir, sino que se han habido observaciones en el caso que se estaban presentando profesores ya adjudicados queriendo renunciar a las plazas para acoger a otra plaza, lo cual no se les ha permitido. Y esto, como ven, ya está todo más tranquilo porque se está atendiendo, dando prioridad a los maestros que siguen en la lista. ¿A quién se les está adjudicando? Se les está adjudicando a todos los maestros, se han presentado los expedientes. En esta etapa, los maestros presentan sus expedientes, se evalúan los expedientes, sale una relación y en ese orden se va adjudicando. ¿No los de nivel primario? Estamos hablando de todos los... Sí, de todas las plazas. Ahorita, discúlpeme, no tengo el cuadro en la mano, pero también, si ustedes han visto las publicaciones, hay algunos que no se les ha considerado porque en esta etapa nos piden que todos tengan título pedagógico, ¿no? Se está respetando lo que es el cuadro de mérito. Se está respetando el cuadro de mérito, sí. ¿Qué decir a los profesores, de repente, sobre esta adjudicación de clases? Yo lo que hoy día he pedido a los docentes acá es que seamos primero honestos con nosotros mismos, ¿no? Si yo ya estoy adjudicado, darle pase al otro colega que sí necesita esa plaza, ¿no? Porque se ha observado que, por ejemplo, hoy día me adjudiqué en el primer día del 14 y han renunciado porque han visto otra plaza y entonces eso no es. Entonces, ¿qué hemos quedado? Que los que han renunciado en esa etapa no se les está considerando ahora porque no está bien, ¿no? Entonces, también soy honesta que no conozco a algunos de estos maestros que hayan, pero hemos tratado de hacer cruces con todas las... Y si ustedes miran en nuestra relación que hemos publicado, hemos puesto adjudicados, nombrados, hemos especificado, ¿no? Para tener... Que hoy día se dé sin ningún inconveniente la adjudicación. Hace seis meses una menor había sido víctima de un traje sexual por parte de un sujeto que aún se encuentra en libertad, motivo por el cual los familiares vienen haciendo una serie de manifestaciones frente a las instituciones que en este caso realizan el trabajo de brindarte la justicia. Hoy llegaron hasta las instalaciones, una vez más, del Poder Judicial en la calle derecha para solicitar justicia y la detención y su inmediato internamiento en el penal de Carquín del sujeto que habría incurrido en este abuso contra dicha menor. Además, también los familiares de la menor señalaron que el abogado que estaría defendiendo al victimario sería nada menos que el ex juez. Estamos hablando de Ismael Orozco Guayana. Vamos al informe. Una vez más, los familiares y vecinos de la menor que fue ultrajada hace seis meses en un hospedaje de la urbanización El Milagro II, volvieron a protestar en los exteriores del Poder Judicial exigiendo justicia. Con pancartas en mano y mostrando la fotografía del presunto violador, Mario Maguiño Carrasco solicitaron una vez más su captura e internamiento en un penal. Hoy día hemos vuelto a reunirnos toda la familia, todos los vecinos, los amigos del pasaje Colán y seguimos pidiendo justicia al Poder Judicial porque este caso lo siguen retrasando y al presunto violador no lo detienen. Sin embargo, esta vez los familiares de la menor afectada mostraron aún más su indignación al enterarse que el controvertido ex juez Ismael Orozco Guayanay había tomado la defensa del presunto violador. Él está defendiendo también al violador, se ha metido, como dice acá, en este problema, acá la gente de Guaral ya lo conoce, que es un corrupto, que le gusta el dinero, no sé qué ha hecho el presidente, como dice, del Perú, que no lo ha metido preso porque un corrupto debe estar preso, ya no debe ejercer la profesión y tampoco venir acá a Guaral, no sé por qué las autoridades acá le competen a darle al señor espacio que quiere trabajar o que quiere, no sé, lo único que yo estoy pidiendo es justicia, la prisión para todos esos rateros, ladrones, porque eso no debe merecerse, como dice, llamarse fiscales o jueces o abogados tampoco. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Ismael Orozco Guayanay y el violador es Mario Fernando Maguiño. ¿Él está como abogado en este caso del violador? Sí, él también está ayudando ahí. La presencia del cuestionado abogado se dio durante la audiencia que se realizó esta tarde en el Poder Judicial y donde el juez que ve el caso habría sentenciado a seis meses de prisión preventiva para el victimario que aún se encuentra en libertad. ¡Gracias! 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 Pasamos ahora a nuestro bloque de noticias regionales. El distrito de Mala, esto en la provincia de Cañete, realmente hoy amaneció inundado por el desborde del río que lleva el mismo nombre en este caso de la ciudad. Decenas de viviendas, comercios, incluso la compañía de bomberos de esta ciudad se vieron afectados por dicha inundación. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de noticias que provienen de la región Lima Provincias. Ante la renuncia de Javier Osvaldo Barrón García a la decanatura del Colegio de Abogados de Guaura al haber sido elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú como representante ante la Oficina de Control de la Magistratura se tomó juramento al vicedecano de la Orden Ángel Octavio González Rosales quien a partir de la fecha lo suplirá en sus funciones. Barrón García instó a González Rosales a continuar laborando en beneficio de dicha institución a lo cual el decano entrante asumió tal compromiso y responsabilidad. Ante ello la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Guaura expresó su reconocimiento y saludo al exdecano Barrón García estando seguros que el nuevo cargo que asumirá a partir de hoy ante la OCMA lo ejercerá con honorabilidad y responsabilidad coadyuando al logro de los objetivos de tan importante dependencia del Poder Judicial es lo que manifestaron sus colegas asistentes al evento. El río Mala empezó a salir de su cauce durante la madrugada y esta mañana se desbordó a la altura de la antigua Panamericana Sur en el distrito de Mala lo que ha causado alarma a los vecinos de esta zona. El agua del río Mala inundó el terminal. La estación de bomberos conocida como San Pedro fue una de las más afectadas. El agua superó los 40 centímetros. Asimismo el desborde de este río inundó varias viviendas, negocios, locales públicos como también áreas de cultivo. Además viene afectando a los vehículos y la vestimenta de los rescatistas. Vecinos cuestionaron que las autoridades no han tomado las medidas de prevención para evitar esta crítica situación del desborde del indicado río. Por su parte el alcalde de Mala, Palermo Figueroa, informó que ya había solicitado que se declare en estado de emergencia su distrito. Además pidió apoyo porque no cuenta con maquinaria pesada para encauzar el río Mala. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos del distrito de Mala que esta vez se han visto afectados por el desborde del río. Una situación bastante compleja. Hoy amaneció totalmente inundado y como lo señalaba en el informe, incluso la compañía de bomberos se vio afectada por esta situación. Bastante complicado, bastante difícil lo que viene afrontando nuestros hermanos de esta localidad y también de la parte sur de la región Lima. Hablamos de Yauyos, Cañete, toda esta zona está siendo afectada por tanto desbordes como también por la caída de huaicos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana con más información a partir de las 8 de la noche. No se olviden nuestro número de WhatsApp 999-572669 y también nos pueden seguir a través de nuestra fanpage Alfa TV Canal 85. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche. Permiso. Buenas noches. Buenas noches.